Hola mi gente bonita, muy buenas, ¿cómo se encuentran por ahí? Yo soy Claudia y hoy estoy dentro de la tienda de Walmart. Estoy revisando las liquidaciones en las plantas, así que déjenme les muestro lo que hay por aquí en mi tienda. Si ustedes tienen interés de ir a revisar sus tiendas, recuerden que las liquidaciones varían de tienda a tienda. Así que les volteo la cámara porque hay muchísimo que les quiero compartir por aquí, por si ustedes están interesados. Bueno, primero que nada van a querer entrar al área de las plantas acá en Walmart y usualmente ahí por toda esa área, ok, esa área de allá, entrando de la puerta sí me vine y todo esto tiene etiqueta amarilla, todo esto de acá tiene etiqueta amarilla, lo que está acá en la pared también, justamente todos estos pastos que están aquí también tienen, los rosales también tienen etiqueta amarilla y también tienen estos arbustos que están acá en etiqueta amarilla. Entonces mucho de esto ya lo están quitando, de hecho ya quitaron toda un área de plantas, usualmente tienen dos áreas de plantas, la área de aquel lado ya la quitaron completamente, entonces ya van a estar quitando todas las plantitas. Así que si a ti te gustan las plantas o quieres algo para tu jardín, pues es hora de venir y darse una vueltecita a Walmart. Usualmente estos boxwoods de aquí están a $10 y están ahorita a $5, son los que he visto más baratos, pero se ven bastante sanos, no se ven quemados ni se ven secos, de hecho están bastante sanos. Así que aquí están muchos boxwoods por $5, también tienen estos son, me parece, estos no sé qué son, pero aquí usualmente te dice, ok, qué tipo de planta es, qué tan grande crece. Esto está aquí por $10, acá tienen más boxwoods que son un poquito más grandes que es que les enseñé, este está por $7, acá tienen otro diferente. Por acá tienen azaleas, las azaleas usualmente florean solamente en la primavera, así que por eso ya no, ya no se ven, pero estos están aquí marcados por $7, o no, $5, ok. $5 costaban $12, están marcados aquí por $5 y les digo, estos, estas azaleas se ven súper sanas. Yo he comprado un antes y las compré y se veían bien secas, entonces dije, la voy a rescatar, pero no, la verdad que se me murió, entonces aquí esta de azalea $5, súper precio, ok. Les muestro acá los rosales porque siempre me preguntan los rosales a cómo están. Estos rosales son pequeños, son de flor pequeña y también, o sea, se ven bien. Aquí te dice de qué tipo de flor es, ok, y estos están aquí por $7, costaban $17. Si estás ahorrándote $10,84, $10,84 es lo que ahorras y están aquí por $7, entonces buen precio para los rosales. Por acá también tienen, este no, este no está, pero están estos pastos que son decorativos, el zebra grass. Este dice que te vas a ahorrar $14,94 y está aquí por $10 y tienen diferentes pastos. Los pastos siempre sí se ven un poquito más feitos, pero hay muchos hibiscos. Estos hibiscos o los pinochos, o no me acuerdo, por ahí me dejaron el nombre de cómo les llaman. Estos hibiscos de aquí se ven súper sanos, súper saludables, tienen muchos botones. Estos son tropicales, entonces es el mero tiempo de plantarlos aquí en Indiana. Nada más te van a durar una temporada, están por $10. Nada más duran una temporada, menos que lo guardes en el invierno. Aquí hay muchísimos, miren, costaban $17,84 y están ahorita marcados a $10, así que buenísimo precio. Por acá tienen estas plantas colgantes, no me sé el nombre en español, pero les llaman ferns, acá en inglés. Ok, están por $7, costaban $17, no, costaban $15, perdón, costaban $15, entonces ahorita están a $7. Por acá más rosales, estos rosales son más grandes y estos dicen que están aquí por $15, ok. Están marcados menos porque costaban, dice que te ahorras $7,88, entonces costaban como $25 y aquí te estás ahorrando pues esos $7 que te dicen. Por acá están otros, miren, este rosal de aquí, de hecho está por $10, no se ve muy bien, por aquí dice $10 en el rosal y este es la flor es rosadita así, ok. Entonces están muy bonitos, yo casi no me gustan los rosales, pero estos están bien bonitos. Hablando de rosales, hay más rosales por acá, por este lado, espérenme, acá hay más azaleas, ok. Estas no las veo liquidadas, pero es que estas no son azaleas, estas son weyela, weyela, algo así se llama. Ok, estas no están marcadas, pero también florean y mucho de esto que están sacando es que florea en el otoño, en la primavera. Entonces ahorita ya estamos en mero calor, así que ya no hay. Por acá hay más boxwoods que tienen muchos boxwoods, tienen estos pinitos de aquí. Estos pinitos usualmente cuestan $10 también y estos están súper bien para hacer una cerca de puros pinitos. Y ahí te dice qué tan altos van a crecer, aquí te dice qué tan altos van a crecer y cuánto los tienes que poner de espacio. Y aquí están por $5 dólares. A mí se me antoja llevarme unos de estos porque queremos poner una cerca de arbolitos, pero no sé si me anime. Por acá hay más pinos, ok. Este pino de aquí, $7 dólares, costaba $18. Ok, también están estos que son bonitos, así, miren. Ok, estos yo creo que sí me voy a llevar un par. Y ya que tengo unos que están bien descuidados, entonces yo creo que me voy a llevar $12. Estos costaban $17, $18 y están aquí por $10 dólares. Entonces esos están súper bien. El precio, vamos a seguirlo por acá. Más pinos, o sea, diferentes tipos de arbustos, ok. Ahí te dice qué variedades son más plantas colgantes, que son estas ferns. Están ahí por $7 dólares. De hecho, las tienen en contenedores, así, o las tienen en la maceta colgante. Ahí ya tú decides cuál te llevas. Por acá está este arbustito también. Ok, este arbusto cambia de color. Y este se llama espirea. Y así se pone en el otoño rojizo. Y así se pone en la primavera. Se pone una florecita aquí. Que de hecho acaba de dejar de florear. Pero la florecita es así de este tipo, ok. Ahí está. También tenemos estos. Estos florean bien bonitos en la primavera. También están aquí por $7 dólares. De hecho, estos costaban. Dice que te ahorras $17,94. Y están a $7 dólares. Este es un súper precio. Mi suegra se compró uno en... Miren, ahí está. $24,94. Mi suegra se compró uno el año pasado. Se lo compró de una... Una... Un lugar donde venden plantas. Así bien famoso aquí. Y no le gustó la planta. Entonces la retiró y me la regaló a mí. Entonces yo ya tengo una. Pero si no tuviera. Yo me llevaría estas por $7 dólares. Porque sí está muy bueno el precio. Muy, muy bueno el precio. Y florean, les digo. En la primavera nada más. También tenemos estos aquí. Que se llaman Dogwoods. Dogwoods. Y este está aquí por $5 dólares. Más rosales. Estos son rosales que trepan. Y estos rosales se ven súper bonitos. Súper bonitos. Este está súper bien. Miren nada más. Todo esto es una hoja nueva. Que le está creciendo. Esto es de aquí. Ahí les va el tipo de rosa. Y están por $7 dólares los rosales. A estos hay que ponerles un lugar donde trepen. Porque les gusta trepar. Ok. Por acá hay más florecita. Seguimos con las. Este es un butterfly bush. Ok. Este de aquí es un butterfly. Atrae a los colibrís. Y a las mariposas. Este no lo había visto. Está aquí por $10 dólares. Te estás ahorrando $14. Costaba $25. Entonces estás ahorrando $14.94. Y. Híjole. Este sí como que me interesa. Todo me interesa a mí. Ok. Por allá hay más rosales. Estos rosales no trepan. Pero estos sí. Entonces hay para que ustedes busquen la diferencia. Y también están estas hortensias. Las hortensias. Aquí les dieron una podada o algo. Porque miren. Están aquí por el precio de $7 dólares. Ok. $7 dólares. Costaban $17.84. $7 dólares para las hortensias. Tienen de diferentes. Estas hortensias lo que tienen. Es que dependiendo de tu suelo. Es el color de. Es el color de la flor que te dan. Si tu suelo es más alcalino. Te dan una flor rosita o azul. No me acuerdo la verdad. Cómo es que depende del color. Aquí dice. Depende el rosa al. Sí. Del rojo al rosa. Depende del pH del suelo. O que flores de color rosado, azul, violeta. Según el pH del suelo. La forma de tamaño. La forma de tamaño mediano, redonda y extendida. Aporta color durante todo el año. Y lo puedes poner en macetas. También lo puedes tener. Es resistente a las plagas. Entonces estas hortensias se ven súper bonitas también. $7 dólares. Buenísimo precio. Para acá más butterfly bushes. Y no me había fijado. Y también están estas de aquí. Estas se llaman. Híjole miren. Estas proven winners son bien caras. En todos lados donde vayas. Y aquí se llaman Silver Gumdrop. Dolce. Estos son perenes. Regresan cada año. Les gusta media sombra. Y para estas están aquí por $7 dólares. $7 dólares. Bueno ya nos aventamos 10 minutos aquí de video con las plantas. Ahora vamos a mostrarles que también miren. Tienen liquidaciones. Estos de aquí son. ¿Cómo se llaman estas? Son plantas anuales. Petunias. Estos son petunias. Están aquí por $3 dólares. ¿Ok? Estos son contenedores pequeños. Y tienen todas esas de allá. Y tienen todas estas de aquí. Que están aquí por $3 dólares. Todas estas dos colores vibrantes todavía. Bastante económicos. Y acá tienen un estante. Donde tienen mucha liquidación también. Les digo los vegetales los tenían de aquel lado. Acá usualmente de este lado siempre ponen flores y eso. Pero ya cambiaron los vegetales para acá. Para este lado. Y tienen vegetales también. Aquí tienen un... ¡Uy! No me había fijado. Esta es una dalia. Miren. $3 dólares por la dalia. Ok. Acá tienen de esos contenedores de petunia. Un poco más grandes. $3 dólares. También tienen vegetales aquí todavía. Ok. Un dólar por... Es como repollo pero no es repollo. Ok. Son hojas pero no es repollo. Acá tienen estos arbolitos. Son de chiles. Chiles de al amarillo. El bell pepper. Un dólar por los chiles. Ok. La plantita de chile. Aquí todavía tenemos tiempo de plantar esta plantita. Y nos da chance de tener fruta. También aquí está este ya que tiene chilitos. De hecho es un jalapeño. Está por $9 dólares. Este está muy caro. Entonces este no se va a vender rápido. También tienen estos contenedores aquí con albacar. Este está aquí por $3 dólares. Este hay que darle una súper tuzada. Porque toda esta semilla ya se está haciendo semilla. Entonces si le cortas toda la semilla luego te empieza a dar brotes nuevos. Entonces ahí está. $3 dólares. Huele delicioso. Ok. Por acá hay más petunias. Petunias $2 dólares. Por tres plantitas que se ven súper mal. Ok. También está esta que es una impaciente. Aquí $3 dólares. Costaban usualmente $8 dólares. Por acá hay muchas más petunias. Ok. Muchas petunias. Muchos contenedores de albacar. También más flores de aquí. $3 dólares. Así que yo espero que ustedes puedan darse una vuelta. Ay. Me cuentan que se llevan. Miren por acá hay más. Estos no los vi tampoco. Ok. Estos son contenedores de flores también. Están aquí por $9 dólares. Vamos a mostrarles. Este se ve bonito todavía. Miren. Costaban $20. Ok. $20 dólares. Está aquí por $9 dólares. Y tiene esta flor aquí súper hermosa. Esta hoja es bien bella. Tienen pacientes. Estos son impacientes. Todas son impacientes. Pero pues ya te viene el contenedor ya listo. Ya nada más para que lo pongas en tu propia maceta. Ok. Sale. Pues ahora sí me despido. Espero que tengan un bonito día. La tienda es Walmart. Aprovechen. Y ahí me cuentan que se llevaron. Espero que tengan un bonito día. Este video se acabó. Chí.